Hola amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Juncal Solano y el día de hoy entérate del super pretexto que le pusieron a López Obrador para que no pudiera hacer su cierre de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México. También entérate cuánta gente está dispuesta a vender su voto a cambio de una despensa. Esto se pudo saber gracias a unos amigos youtubers que hicieron la simulación. Y por supuesto, entérate de la información que aún sigue saliendo del tan polémico despido de la doctora Muna quien encabezaba investigaciones en la estafa maestra. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Amigos, el día de hoy les traigo una nota súper interesante que está circulando en redes sociales. Se trata de un video que realizaron un grupo de jóvenes donde salieron a las calles con despensas simulando comprar votos para conocer la reacción de la gente y cuántas personas estarían dispuestas a vender su voto. Mucho ojo, en el video que les voy a presentar a continuación, las personas marcadas con un círculo rojo son aquellas que sí accedieron a vender su voto. No nos dan partido. Nosotros nos contratan, somos una agencia que nos contratan para estas cosas. Por eso nos piden que vengamos de negro. No sabemos realmente a nosotros nos contratan. Y entonces ustedes no sabemos para cuál partido se va el voto. Los que vayan a participar, si quieren pónganse de este lado, nada más formados, por fa. Lo más triste de esto es que el grupo de jóvenes que encabezaba el experimento pensaba que iba a ser muy difícil lograr persuadir a la gente de comprar su voto a cambio de una simple despensa. Pero ¿cuál fue el resultado? Que resultó más fácil que la tabla del 1. Pues en caso de que la gente no se vendiera, este grupo de jóvenes pensaba agregarle 250 pesos más. Pero pues, ¿qué creen? Ni siquiera hizo falta. Con la simple despensa se conformaron. Y esto fue lo que pasó al final del video. Lo que estamos haciendo es solamente una representación de lo que hacen los partidos. Nosotros lo que estamos fomentando es que la gente y el ciudadano nunca venda su voto. Aquí esto fue una simulación de lo que hacen. No es real. No estamos comprando su voto ni nada. Esto, de hecho, ni está conectado. Entonces, solamente es para que hagamos conciencia y que se den cuenta del verdadero valor que tiene su voto, que va mucho más de esto y que una tele... La realidad es que este tipo de situaciones en verdad suceden y son los partidos políticos quienes fomentan esta actividad. Pero es aún más triste que las personas accedan a hacerlo. Pues lo que dice el video es muy cierto. Una despensa cuando mucho te durará una semana. Pero el presidente que no quieres te durará seis años. No vindas tu voto. Mira la ola de jóvenes que tienen el deseo de un cambio, como ellos y como yo, que no tienen miedo a alzar la voz y exhibir el sistema político que tristemente tenemos. Apóyanos viendo nuestros videos y difundiéndolos. Vota por quien consideres es la mejor opción, no por una dádiva. Y como decían por ahí, toma lo que te den, pero vota por quien tú quieras. Amigos, el día de hoy les traigo una notición para todos aquellos que ya se estaban alistando para el cierre de campaña de López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues mucho ojo, pues resulta que siempre no será ahí. Tal parece que el gobierno de la Ciudad de México ya dijo que no quiere cierres de campaña en la explanada. Pues tal parece que el lugar ya está comprometido para el Socafest, un evento para que los capitalinos puedan disfrutar de los Juegos del Mundial Rusia 2018. Háganme el favor. Ante esto, integrantes de Morena han denunciado al gobierno capitalino perredista que busca impedir el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Así que Marcelo Ebrard, uno de los coordinadores de campaña del tabasqueño, se sintió como papá de quinceañera sin lugar para festejar a los 15 años a su hija y decidió enviar un mensaje muy molesto a través de su cuenta de Twitter. Buscar impedir el cierre de Andrés Manuel López Obrador muestra hasta qué punto el actual gobierno de la ciudad mudó su postura política. Ahora resulta que el Zócalo ya no es espacio de libertades, sino un coto exclusivo del poder público. Es un error, es una traición a la ciudad. Ay, Marcelo, en eso de traiciones a la ciudad, yo que tú mejor me quedaba calladito con todo tu despapalle en la línea 12. Pero bueno, el caso es evidente que el Mundial les vino como anillo al dedo a las autoridades perredistas de la Ciudad de México. Pues es el pretexto perfecto para impedir a Obrador que muestre su músculo electoral. Por otro lado, López Obrador informó que ya había realizado la solicitud con mucha anticipación para realizar el cierre de campaña en la Ciudad de México. Sin embargo, dijo que si no les es autorizado el espacio, se buscarán otra opción. Ay, López Obrador, qué sereno moreno andas. Pues sí, ¿verdad? Como llevas mucha ventaja, ni berrinche te conviene hacer como en otras ocasiones, pero haces bien. Hasta este momento, 11.260 personas firmaron la plataforma Change.org con la finalidad de solicitar que el cierre de campaña de Obrador sí sea en el Zócalo. Pero lo más interesante de esto fue la reacción de la gente en redes sociales. Pues muchos dijeron que no estaban de acuerdo en ver a la decepción nacional, ay, perdón, a la selección nacional, que porque juegan como nunca y pierden como siempre. Charritos, en el video pasado les platiqué del despido de Monadora, directora general de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Quién encabezó las investigaciones de la estafa maestra? En entrevista para Aristegui Noticias, Gerardo Lozano, auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación, asume toda la responsabilidad del despido, que asegura no fue injustificado, ya que su despido se debió a que recibió información en relación a que ella estaba utilizando los recursos humanos del área forense para una asociación civil que no tiene ninguna relación con la Auditoría Superior de la Federación, excepto prestarle servicios profesionales. Sin embargo, según la propia MUNA, asegura que le informaron que por instrucciones del auditor David Colmenares debía separarla del cargo y, por supuesto, cuestionó los argumentos del despido. Y asegura que hay personas que les incomodó la investigación durante su gestión. Pues asegura que la negación de auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación es una táctica para frenar las investigaciones que salpican a casi todo el gabinete de Enrique Peña Nieto. Me da mucha pena que David Colmenares quiera que pague las culpas, mencionó MUNA. Y aseguró que las arbitrariedades en su contra tienen que ver con el hígado y las emociones de lo que se pueda destapar. Hay mucha gente incómoda por las revisiones que hicimos. También aseguró que se seguirán destapando conflictos de interés y desvíos. Ya pasó con Santiago Nieto, extitular de la FEPADE, quien también fue separado de su cargo por revelar actos de corrupción en contra de Emilio Lozoya en el caso Odebrecht. Aquí no hay de dos sopas. Si la verdad les duele es porque saben que son culpables. Pero yo digo, ¿qué caso tiene hacer este tipo de berrinches destituyendo a gente valiosa? Si al final de cuentas, el deporte favorito de este país es la impunidad y ellos lo saben. Pero la razón por lo que hacen todo esto es por prepotencia y porque se consideran heridos en el orgullo. Y bueno amigos, ustedes me tienen un poquito enojada y triste, pues en comentarios de videos pasados me han puesto que haga un video donde explique cómo votar. Lo cual me pone muy triste porque no vieron mi video donde explico las formas correctas de votar. Ahora sí me van a hacer llorar como la chilindrina. Pero no se preocupen porque en el primer comentario les pondremos el link del video para que lo visiten. Además, aquí nuevamente les doy una rápida diestrada y les platicaré de algo que no me parece justo. Primero, estará permitido marcar más de un partido en la boleta siempre y cuando tu candidato vaya en coalición. Por ejemplo, si vas a votar por Anaya, su coalición está integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Es decir, puedes marcar solamente el PAN o puedes marcar a los tres partidos de la coalición y tu voto contará. Por ejemplo, si tú piensas votar por MEADE, por favor no lo hagas, su coalición está integrada por PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Pero mucho ojo, si tú seleccionas o marcas PRI y PRD, ahí tu voto estará anulado. Y con el bronco, pues ahí no hay pierde amigos, nada más es marcar su puro logo. Pero a mí me gustaría agregar un tema muy importante relativo a la coalición. Yo te invitaría a que marques solo un partido, ya saben, Morena, PAN o PRI. Pues si marcas a los otros partidos que viven del erario cada tres años, se seguirán aprovechando de que les des tu voto y esto les ayuda para, ya sabes, acomodar gente por la vía plurinominal y seguir recibiendo recursos públicos. Y digo nombres, invito a que no marques el Verde, Nueva Alianza, Encuentro Social, PT, PRD, Movimiento Ciudadano y ya saben, todos esos. Aquí no hay de que defienda a unos y a otros no, las cosas como son. Estos solo existen para venderse al mejor postor y negociar con los fuertes partidos. Si quieres saber más de cómo votar, nuevamente los invito a que chequen el video que les dejamos en el primer comentario. Muchas gracias. Amigos, pero antes de concluir con este bello programa que nos acabamos de aventar el día de hoy, quiero aprovechar para mandarle saludos a Edward, que es de los primeritos en mandarme, en dejarme su mensaje cuando publicamos los videos. También a Álvarez Felipe, muchísimas gracias por sus hermosos comentarios. Aquí también tenemos a Felipe Valdés, muchísimas gracias. A ver aquí también, a Emanuel, muchísimas gracias. Y a Gustavo Díaz, que son de los primeritos en dejar sus comentarios. Muchísimas gracias. Y quiero aprovechar para agradecerles a todos aquellos que me definen de los detractores, de aquellas personas que están criticando cosas que nada tienen que ver con lo que aquí exponemos en el charro. Muchísimas gracias muchachos, les mando un fuerte abrazo y un beso a todos ustedes. Amigos, esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Junca del Solano para El Charro Político. No te olvides compartir este video, regalarme muchos, muchos likes y lo más importante, dejarme tu comentario. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.